Hola, un muy buenos días a todos. Nuestro webinar de FAO InFoods sobre la composición de los alimentos, de las frutas y verduras. Esta es parte del Año Internacional de las Frutas y Verduras. Y quería agradecer a todos los panelistas de hoy para aceptar esta invitación. Y también quería decir una muy grande gracias a Sol Ruiz para su aporte de Haití. Tenemos 87 personas registradas por este webinar y tenemos 5 grandes panelistas. Creo que vamos a aprender mucho sobre el Año Internacional de Frutas y Verduras, del taller que tenemos antes y también de los datos que tenemos, que faltan y que podemos hacer con estos datos. Entonces, tenemos 5 panelistas. Carla Santos Guzman, que va a hablar de los beneficios de frutas y verduras y recomendaciones del taller internacional FAO OMS sobre frutas y verduras para aumentar la producción y consumo. Entonces, Lilia Mazón va a hablar de la riqueza de frutas y verduras originarias de América Latina. Gloria Vera Almarza va a hablar de un estudio de casa, caso, la riqueza de frutas y verduras en Chile en el escaso conocimiento de su composición. Al fin, Ana Moltero va a hablar del desafío para transformar el consumo de frutas y verduras en estatísticas de vitamina A. Y después tenemos una ronda de frutas y verduras en Chile en Chile. Antes de cerrar. Quería dar a Carla el espacio para hacer su presentación. Carla, por favor. Cada uno tiene 20 minutos. Un minuto antes voy a decir que queda un minuto. Muchas gracias Ruth por la invitación y por el espacio para poder hablar de esto. ¿Me pueden confirmar, por favor, si es que se ve correctamente la presentación? Muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, como ya bien dijo Ruth, esta presentación trata sobre cuáles son los beneficios del consumo de frutas y verduras y cuáles son parte de las recomendaciones de este taller de expertos a nivel internacional que hubo el año pasado. El año pasado, entre 24 de agosto y el 9 de septiembre, 39 expertos de todo el mundo se reunieron de forma virtual, por supuesto por las condiciones que todos conocemos, ¿no? Para discutir un poco sobre la importancia del consumo de frutas y verduras, pero no solamente desde una perspectiva de consumo, sino que la idea era tomarlo desde una perspectiva de sistema agroalimentario. Entonces, los objetivos que tuvo este taller fue poder desarrollar algunas recomendaciones para futuras políticas, leyes, regulaciones, para poder mejorar el consumo, como ya les comentaba, pero también la producción y la cadena de valor de frutas y verduras a partir de análisis de material que se reunió previamente y, por supuesto, con las discusiones que se realizaron durante este taller. Ahora, como les comentaba, el marco conceptual que se tomó para abordar fue el de sistemas alimentarios desarrollado por el Comité de Expertos de Alto Nivel. Entonces, se desarrollaron tres documentos de antecedentes, tres papers científicos. Uno, que hablaba sobre las cadenas de valor y la producción, cómo realizar estas cadenas de valor de forma más sostenible, cómo poder aumentar la producción. También se enfocó en el consumo por parte de todas las personas en un entorno alimentario que pudiera promover una accesibilidad física y económica a los alimentos saludables, específicamente a frutas y verduras. Y también se desarrolló un papel de antecedentes, un paper sobre los efectos a la salud de las frutas y verduras, no solamente de los efectos conocidos cardiovasculares, sino que también se tomaron algunos otros resultados finales en la salud. Entonces, lo que les quiero comentar hoy día es, muy a grosso modo, de cuáles son las recomendaciones que se podrían tomar, no solamente en los países, sino que también por parte del sector privado, por parte de la academia, para poder aumentar la producción de manera sostenible y poder mejorar las cadenas de valor y hacer que éstas también se enfoquen en cerrar algunas brechas, especialmente las brechas de género. Entonces, de partida, comenzar por siempre un marco regulatorio. Pero un marco regulatorio, cuando uno habla de políticas públicas, de leyes, un marco regulatorio que no sea solamente un marco que tenga el reglamento escrito, sino que también necesitamos promover que luego esto se pueda medir de alguna forma, cuál es el impacto de estas políticas en el aumento de la producción, ya que muchas veces existen estos marcos regulatorios, pero no existe evidencia posterior que muestre cuál es el efecto a corto o a largo plazo de estas intervenciones. Entonces, una vez que este marco regulatorio se pueda mejorar, medir, necesitamos aumentar las áreas productivas. Sabemos que hay muchas presiones económicas, muchas veces presiones climáticas también, que han disminuido por desastres naturales, por ejemplo, las áreas productivas, pero también necesitamos intensificar la producción. ¿Qué quiere decir esto? Que con menor área podamos aumentar el rendimiento de los cultivos. Por otra parte, también es importante hablar de los subsidios, y con esto no se refiere solamente a aumentar el subsidio en fondo a las frutas y verduras, pero no solo desde la parte del consumidor, sino que también un subsidio a los pequeños agricultores, específicamente de la agricultura familiar campesina, para que ellos puedan poder tener mejor acceso a insumos y habilidades técnicas. Insumos de agroecología, me refiero a pesticidas, de fertilizantes, y que también tengan acceso a la parte de habilidades técnicas en cómo se manejan, por ejemplo, los plaguicidas en cómo se aplican correctamente, que tengan también una capacidad de frío en la parte ya de infraestructura, luego de la post cosecha, así como también los distribuidores y los procesadores. Es muy importante aumentar la capacidad que tienen ellos para almacenar estos alimentos, y de esta forma podemos evitar también las pérdidas de los alimentos. Específicamente porque las frutas y verduras además son altamente perecibles, entonces por eso es tan importante poder protegerlas en toda la cadena de abastecimiento. Y con respecto a la infraestructura, no solamente con infraestructura nos referimos a la capacidad de frío, sino que también, por ejemplo, a caminos. En algunos países, solamente el hecho de mejorar los caminos ha hecho que hayan menores pérdidas de frutas y verduras, porque en el viaje sufren menos daños mecánicos y eso hace que se desperdice y se pierdan mucho menos ya en el punto de venta a los distribuidores. También es muy importante fomentar la asociatividad entre los pequeños agricultores, puesto que una asociatividad entre ellos puede también hacer que puedan fomentar la venta de sus productos a través de las compras públicas. En Chile hay un programa escolar, un programa de alimentación escolar, que tiene esta orientación en que su licitación también incluye las compras públicas por parte de pequeños agricultores de la agricultura familiar campesina. Y para esto se requiere no solamente la asociatividad, porque además ellos van a tener que lograr ciertos estándares de calidad, de inocuidad, y poder hacer también que sus precios sean más competitivos. Entonces las compras públicas es una buena herramienta para poder vincular a estos agricultores con los mercados y esperamos también que estas iniciativas se puedan replicar no solamente con las compras públicas de alimentación escolar, sino que también se pueden replicar a otros medios, como por ejemplo el sector privado. En el sector privado también hay algunas empresas que sabemos que orientan sus compras de materias primas hacia agricultores familiares campesinos, y también ha dado muy buenos resultados, ya que, como les contaba anteriormente, incrementan sus estándares de inocuidad y su competitividad también en los mercados, haciendo que haya un balance también, no solamente teniendo a los grandes exportadores o a los grandes agricultores siempre participando de las licitaciones, sino que también se abre esta ventana para los agricultores de los familiares campesinos. Ahora, en cuanto a las recomendaciones para aumentar el consumo, yo creo que sabemos, la mayoría de las personas, los beneficios de frutas y verduras, pero aún así el consumo es bastante menos de lo esperado. Nuevamente, acá apuntamos a un marco regulatorio, y pasa lo mismo también que pasaba con la parte de la producción, sino que en el fondo el marco regulatorio aquí se necesita medir cuál es el impacto. Un estudio de evaluación de impacto que se haga después de que empiece a implementarse una política pública, es difícil de hacer y también es difícil de evaluar ese impacto de manera aislada. Por lo tanto, no solamente se requiere hacer una evaluación de impacto, sino que también se deben considerar las características metodológicas que deben tener estas evaluaciones de las políticas. Es importante empezar a educar, EAN significa educación alimentaria nutricional, es importante hacer educación desde la primera infancia, y no solamente desde la primera infancia, incluso desde el periodo de gestación, porque también sabemos que mientras ese bebé se está desarrollando en el útero, mientras más expuesto está a sabores de frutas y de verduras, probablemente tenga una mayor aceptabilidad también en su infancia a las frutas y las verduras. Por lo tanto, tiene mucho que ver con cómo comunicamos los mensajes en salud, cómo hacemos publicidad de los alimentos saludables. Hoy día, lamentablemente, tenemos mucha publicidad que se refiere a los alimentos altamente procesados, pero muy poca publicidad y estrategias de marketing que se refieren a frutas y verduras específicamente, no solamente alimentos saludables, sino que frutas y verduras específicamente. Y una buena forma también de incorporar las frutas y verduras es a través de las guías alimentarias basadas en alimentos. Puesto que estos consejos tienen una aplicabilidad a nivel nacional, cada país hace sus propias guías alimentarias que están orientadas al comportamiento de los consumidores de cada país. Entonces, también las guías alimentarias son una buena forma para poder recomendar las cantidades que se deben consumir diariamente de frutas y verduras. Y por supuesto, no podemos dejar de hablar de cómo aumentar el consumo sin referirnos a los precios. Por ejemplo, cuando les comentaba esto de las licitaciones en la parte de consumo, de licitaciones públicas para fomentar que los agricultores familiares campesinos puedan acceder a estos mercados, no solamente los beneficia a ellos para que ellos tengan precios más competitivos, sino que además, este tipo de medidas hacen que los consumidores, sobre todo los consumidores más vulnerables de los niveles socioeconómicos más vulnerables de la población, puedan aumentar su consumo de frutas y verduras y a precios también muchas veces más asequibles. Otro tipo de medidas puede ser poder subsidiar el consumo de frutas y verduras, pero a la vez poder aplicar algún tipo de impuesto a los alimentos que son altamente procesados. Y aquí me quiero enfocar un poco, contarles el caso chileno también de la Ley 20606, en el que la parte más visible de esta ley son los sellos de advertencia altos en, sin embargo, esta ley también lo que hace es modificar el ambiente escolar. Lo que hace también es prohibir en los colegios que no se pueden vender alimentos que tengan estos sellos de advertencia, puesto que son altamente procesados y tienen nutrientes críticos que pueden afectar la salud de los niños. Y a la vez lo que hace es restringir la publicidad en menores de 14 años de estos productos. Entonces este tipo de medidas que son estructurales y que no solamente están orientadas al consumo del alimento en sí, sino que también favorecen el desarrollo de un ambiente alimentario saludable, son muy beneficiosas y afortunadamente ya han pasado algunos años, por lo tanto hay mayor cantidad de estudios ahora del impacto de esta ley en distintos ámbitos. Y otra recomendación que se dio aquí en este taller, es cómo también podemos incorporar la nutrición en el currículum académico, pero no solamente de los profesionales nutricionistas, sino que hacer que esto sea algo transversal para los profesionales de la salud, que hacen consejería en alimentación saludable, o en estilos de vida saludable más bien, pero también en el currículum académico de los docentes y de los parvularios que están en contacto día a día con nuestros niños. ¿Y por qué hablamos tanto de recomendaciones para poder incrementar la producción y poder aumentar el consumo? Y es porque las frutas y verduras tienen beneficios que son sorprendentes, y acá yo les quisiera mostrar un poco más en detalle de lo que la literatura científica reciente nos muestra. Esta fuente que se ve acá abajo en chiquitito es un estudio que realizó la FAO para el Año Internacional de Frutas y Verduras, en el que se muestra cuál es la evidencia contundente sobre los beneficios de consumir frutas y verduras. Y de partida comienza con el crecimiento y desarrollo de los niños, ya que las frutas y verduras son ricas en algunos nutrientes que están directamente asociados con su sistema inmunológico, y que además pueden proteger a este niño contra las enfermedades, no solamente hoy, sino que también está comprobado que lo puede proteger contra futuras enfermedades. Entonces por eso también es tan importante comenzar desde una temprana edad, luego de los seis meses, con el incremento de frutas y verduras en la dieta de este bebé. Como les comentaba, mejorar la inmunidad, y mejorar la inmunidad quiere decir no solamente protegernos contra las enfermedades, sino que además quiere decir que va a poder reducir la gravedad de algunas enfermedades infecciosas. Es decir, si me contagio, por ejemplo, con alguna enfermedad como la influenza, puede que si como mayor cantidad de frutas y verduras, voy a estar mejor protegido haciendo que la gravedad de la enfermedad sea mucho menor. También se sabe que al consumir mayor cantidad de frutas y verduras, las personas pueden desarrollar una vida más larga, y por supuesto en mejores condiciones que las personas que consumen menos frutas y verduras, por la gran cantidad de nutrientes y de antioxidantes que están inherentes en estos alimentos. También se sabe que al mayor consumo de frutas y verduras hay una mejor salud mental. Y este beneficio se ve sobre las cinco porciones recomendadas por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud. Este beneficio se ve asociado cuando las personas consumen siete a ocho porciones de frutas y verduras al día. Y por supuesto hay un menor riesgo de obesidad. Las personas, se ve por lo menos en los estudios que las personas que tienen una tendencia a preferir alimentos altamente procesados en su dieta, desplazan el consumo de frutas y verduras. Por lo tanto, si nosotros podemos ser capaces de incorporar colaciones saludables, de incorporar ensaladas crudas o cremas de verduras y un montón de variedades de preparaciones que se pueden hacer con frutas y verduras en el día a día, entonces probablemente el consumo de alimentos altamente procesados se vaya viendo desplazado. También están los efectos asociados a la salud cardiovascular. Y esto, como les comentaba, principalmente es por la cantidad de fibra, por el tipo de fibra y por los antioxidantes presentes en frutas y verduras. Y cuando hablamos de antioxidantes también es súper importante destacar los riesgos de cáncer, que se ven mucho más disminuidos y específicamente acá está la evidencia de cuáles son los tipos de cáncer que ya por lo menos sabemos que tienen indicios de prevención con un consumo elevado de frutas y verduras. Por supuesto hay un menor riesgo de diabetes y esto es muy interesante porque acá en este estudio, que también es reciente, hubo un 13% menos de riesgo de desarrollar diabetes. Y si se fija en la cantidad recomendada, es incluso menor a media porción al día. Entonces es muy interesante porque ya aumentando en poca cantidad lo que uno consume día a día, ya se ven algunos efectos beneficiosos asociados. También hay una mejor salud intestinal porque lo que hace frutas y verduras es poder aumentar las bacterias de nuestro intestino y estas bacterias están asociadas a sintetizar algunos compuestos que son antiinflamatorios y que van a fortalecer también nuestra inmunidad. Ahora, para ir cerrando ya, les quería contar que este mismo paper de antecedentes que está publicado en la página web de FAO, en la parte del Año Internacional de Frutas y Verduras, también pueden encontrar este cuadro que da cuenta de cuáles son los beneficios asociados a ciertos colores. Nosotros, desde la FAO, la verdad es que no promovemos algún consumo específico de frutas y verduras, sino que tratamos de promover dietas diversas porque comprendemos que a mayor variedad de colores que se puedan ingerir en la dieta, entonces vamos a estar teniendo distintas propiedades que son muy beneficiosas. No todas apuntan, por ejemplo, a reducir el riesgo cardiovascular, sino que hay otras, como pueden ustedes también ver en la pantalla, de color naranjo, amarillo, que también protegen la salud visual, por ejemplo, o las que son de color café o blanco, que tienen también propiedades antivirales y antibacterianas, como el ajo, la coliflor, cebolla, etc. Espera, un minuto. Muchas gracias, Ruth. La verdad es que con esto ya cierro la presentación. Invitarlos a seguir el tuit de FAO Chile, cada vez que hay algún documento interesante, se transmite a través de nuestras redes sociales por el Twitter de FAO Chile, así que muchas gracias, Ruth, por el espacio para poder presentar estos resultados. Muchísimas gracias por esta presentación muy útil para entregar en el tema de frutas y verduras, y también en este taller, dije que debemos tener muchos más valores nutricionales y valores de componentes bioactivas por las frutas y verduras porque faltan mucho. Con esto quería dar a Lilia, yo voy a compartir mi pantalla para ayudar a ella a hablar hacia su presentación. Lilia, tienes 20 minutos. Ok, bueno. Muy buenos días y buenas tardes para algunos de ustedes. Muy agradecida a la doctora Charron Dier por esta invitación. Y voy a hablarles entonces de la riqueza de frutas y verduras originarias de América Latina, que corresponde a parte de la publicación que se hizo sobre la conferencia que di en la 12 Conferencia Internacional de Composición de Alimentos, que se realizó el año 2017 en Argentina, donde se organizaba la doctora Saman, y por supuesto bajo la dirección de la doctora Charron Dier. Por favor, adelante. Bueno, una breve introducción. América, continente desconocido, no es así, para el viejo mundo hasta 1492. Estaba habitado por pueblos originarios, imperio maya, azteca, inca, culturas de aguita, mapuche, en armonía con su magnífica naturaleza. Gran desarrollo había de agricultura, arquitectura, agronomía, no es así, comercio. Alimentación muy variada, dada justamente las diversas especies vegetales nativas domesticadas, que los conquistadores llevaron al viejo mundo. Estos alimentos modificaron las dietas de las poblaciones de otros continentes, aportando sus macros y micronutrientes, colores y sabores desconocidos hasta esa fecha. Gran contribución a la alimentación global. Aquí abajo está la imagen de la Pachamama. La Pachamama, que es la madre tierra, no es así, se mantiene la gran fiesta, no es así, en la parte andina, no es así, de Argentina, Chile, el altiplano, Bolivia, Perú. Todos los años para dar gracias a la madre tierra de los frutos que va a tener que darnos así en la nueva temporada. Gracias. Sigan. Bueno, aquí un mapa entonces para que vean ustedes un poco de norte, no es así, a sur. Aquí no es así, desde México, no es así, bajando, no es así, con las distintas frutas, hasta llegar acá nosotros al sur de Chile con nuestra, no es así, fresa blanca. Ahí están los distintos, esto para que vean nomás la distribución. La siguiente. Bueno, vamos a hablar entonces primero, partiendo desde el norte, desde México, por el nopal o tuna, que su origen es en México, en idioma Nahual se denomina nopali o noxli. Es un alimento simbólico del pueblo azteca, básico en Mesoamérica. Se expandió a Sudamérica, Europa y Océanica. Tiene una gran biodiversidad, como ven ustedes acá en la foto, de color del fruto de la piel. Contiene betalaínas como pigmentos antioxidantes. Estas betalaínas son distintas en nuestra altura a los antocianos y no son compatibles. O una fruta o tiene, digamos, las betalaínas o tiene antocianos. Aportes principales por todo esto son por parte de 100 gramos comestibles crudos. Mirato de carbono, por supuesto, no es así, azúcar, fibra principalmente soluble, calcio, ven ustedes acá, buen aporte, fósforo, fierro, vitamina C, y carotenos también, digamos, esta cantidad. Siguiente. Ahí está la foto de la fruta. Bueno, guava o guayaba. Origen, Caribe, América Central, Sudamérica. Domesticada hace dos mil años. Los españoles y portugueses la llevaron a prácticamente todos los otros continentes. Como ustedes ven acá, miren la variedad hermosísima que tenemos acá. Piel verde, amarillo, rosada, según variedad, cremosa, blanca, naranja, violeta, aromas y sabores característicos. Aportes principales, como ya hemos dicho. Hidrato de carbono, fibra, potasio, vean usted, muy buena fuente, niacina también, vitamina C, beta, caroteno, rango. Yo he puesto estos rangos porque aquí hay variaciones, evidentemente, como ustedes ven por los distintos, digamos, colores y variedades, ¿no? Así, licopeno también, buena fuente, viola, santina, y polifenolos totales. Estos datos de beta-caroteno, otros caroteno y de polifenoles, los tomé de datos de la doctora Adelia Rodríguez Amaya, de sus publicaciones, ¿no? Así de Brasil, y también de la tabla de la India, el doctor Lomba y colaboradores. Siguiente. La papaya. Aquí tenemos, ¿cómo se llama? Dos orígenes. De la zona tropical de América, desde México hasta los Andes orientales, Brasil, Bolivia y Colombia, y entonces en el año ya, 1550, los españoles la llevaron, se fijan sus semillas, a prácticamente todos. Es una fruta, como ustedes ven acá abajo, de gran tamaño, entre 500 a 600 gramos. Pulpa, se consume, no es así, cruda, como jugo. La piel contiene papaina, que es digestivo. Aporte principal. Hidratos de carbono, 10.8, fibro, no 7, potasio, vitamina C, beta-caroteno, licopeno, beta-criptosantina también, y polifenoles totales. La siguiente. La otra, digamos, que tenemos en la, no, la papaya, acá. Es el otro origen, no es así, caricapúbense, no es así, de la zona andina, Perú y Chile. Se produce en nuestro país desde la región de Coquimbo, yo soy de allá, no es así, hasta la zona del Mauro, que es la zona central de Chile. Como ustedes ven, es un fruto amarillo, oblongo, más pequeño, ven ustedes, pulpa amarilla, semillas, no es así, de color pardo, las otras, en la otra, papaya son negritas, muy aromático. Contiene mucha papaina, ahí está el árbol, y en el árbol entonces se hacen las incisiones para obtener la papaina que se usa como, digamos, anti-ablandador, no es así, por la parte, digamos, proteolíquica. Esta fruta debe consumirse, no es así, cocida, confitada, etcétera, y pelarla con agua. Aportes principales, ven ustedes aquí, grato de carbono, tiene calcio también, hierro, potasio y vitamina C. Las siguientes, bueno, ahí los conserva como se ocupa mucho. Luego de la piña, es nativa de América del Sur, Brasil, Paraguay, domesticada, se extendió de América Central hasta México. Cristóbal Colón la introdujo en Filipinas, Hawái, etcétera, los portugueses también en África, en Europa, etcétera. Lidera el comercio mundial de frutas tropicales, sabor muy, aroma muy agradable. Contiene también bromelina que es digestivo. En general, aportes principales, hidratos de carbono, potasio, vitamina C, niacina, caroteno también, polifenoles total. Ahí tienen, las flores, una cosa magnífica, ustedes ven. Ahí está la piña en su planta, bueno, y ahí la ven ustedes en trozos. Adelante. Maracuyá, o fruta de la pasión. Dos variedades, como ven ustedes aquí. Miren qué maravilla de fruta. Y esta es la flor. Es una flor hermosísima. Y cuando los jesuitas la conocieron, le colocaron fruta de la pasión porque recuerda algunos elementos de la pasión de clima. Es la flor nacional de Paraguay. Tiene un sabor muy especial. Aportes principales, hidrato de carbono, ven ustedes ahí, buena fuente. Fibra dietética, muy buena fuente también ahí. Después tenemos, ahí no lo veo, pero parece que es, este, bueno. Después tenemos calcio, tiene que ser ahí. Fósforo, hierro, potasio, buena fuente, vitamina C también. Y también rango, ven ustedes, caroteno. Y también dentro de los carotenos tiene luteína. La siguiente. Chirimoya. Ah, chirimoya. Una fruta extraordinaria. Yo soy también de la región de Coquimbo, que es la mejor productora en nuestro país. Origen, Valles Andinos, Ecuador, Perú, Chile, Colombia, Bolivia. Nombre quechua, porque es de acá en nuestra zona. Chiri frío, muy ascendido. Es un fruto grande, como ustedes ven acá. El árbol es muy grande, puede ser entre 500 a un kilo. Y el verde, y ven ustedes una pulpa blanca, impecable, con su cebio. He estudiado el aceite de todas estas semillas. Son aceites de todas, con posiciones muy interesantes. Bueno. Tiene, como le diga, sabor especial, etcétera. Y Coquimbo es la región principal. Fue llevada a Málaga, no sé si yo, de España, en 1785. A por. Hidratos de carbono, ven ustedes acá, 12. Potasio, buena fuente. Muy buena fuente, vitamina B1, B2, niacina. Y también, digamos, vitamina C. La frutilla blanca. Aquí nos vamos a detener un poquito más. Origen sur de Chile, región de la Araucanía, ven ustedes, muy al sur. Hasta la latitud de Chile. Los españoles descubrieron que los mapuches consumían esta fruta desconocida directamente, no así de los bosques, después la cultivaron en sus tierras. Referencias históricas datan ya de 1542. Don Pedro de Valdivia hizo referencia a la existencia y habló de frutilla, con lo cual cambió el nombre que en Europa se usaba para esta fruta que se le llamaba fresa. Señaló, es imponderable la abundancia de esta frutilla perla, le colocó él, que producen los campos desde, decía, el sur hasta el polo. Hay varias referencias miliográficas posteriores, no así, de esos mismos años, por el interés que desencadenó esta frutilla blanca. Bueno, aquí ven ustedes, esto es así como se da, se da en el campo, digamos, los bosques del sur de Chile, uno la encuentra, digamos, ahí está, digamos, ahí siempre, aquí están los cultivos que se hacen en ladera, zonas muy boscosas, son estos. Ahí está, como digo, la flor, ven ustedes la frutilla en su, para que la vean bien. Hay una fiesta, sigan nomás, hay una fiesta, todos los años la frutilla, no así, y qué pasó con esta frutilla. En el año 1712, el ingeniero militano, así, Amadé François Frassier, que trabajaba para el rey Luis XIV, se llevó algunas plantitas por barco, y él entonces la llevó al Jardín Botánico en Francia, en Brest, y se originó aquel cruzamiento entre la frutilla roja, la fragaria virginiana duché de Estados Unidos, y esta blanca que venía de acá, del sur del mundo. Y salió entonces la frutilla, no así, híbrida, que se mantiene roja, y se le llamó fragaria por ananás. Y esta sigue siendo, esta frutilla, entonces, la que sigue originando distintas variedades en el mundo, pero como nuestra frutilla, entonces contribuyó a esta variedad híbrida. Principales aportes, no así, hidrato de carbono, fibra también, dos gramos, fibra de calcio, fósforo, potasio, buena fuente, vitamina C, beta-caroteno, un poquito, luteína, polifenoles totales, ahí está, y la frutilla blanca tiene una composición bastante, digamos, parecida. Así es. Bueno, acá terminamos con las frutas, que eran siete, y ahora cuatro verduras nativas también. Y aquí también partimos, ven ustedes, en el mapa, desde el norte, desde México, aquí reinan, digamos, los ají en toda, digamos, América, los no picantes, hasta llegar a Chile. Tenemos las páltanos, así, en fin, así que los zapallos. Vamos a ver, la siguiente. Bueno, el ají o Chile. Origen México, América Central, zona andina, o sea, toda América, digamos, desarrollaba este caso. Amplia biodiversidad, como ustedes ven acá, ven ustedes, en tamaños, colores, etcétera. En Perú hallazgos en restos arqueológicos de 7.000 años atrás. Es una valla pungente que, curiosamente, en México se llama Chile. Y nosotros acá le decimos ají, en España guindinia, en Italia peperoncina. El pimentón no pungente también, igual biodiversidad de colores, como ustedes ven ahí. Fue introducido en España muy temprano. Recuerden que llegaron aquí los conquistadores de colores en el 42 y 43, ya estaban en España. Revolucionó al mundo, no así, tanto en Europa, Mediterráneo, y China, India, Tailandia, Corea. Y sigue siendo un condimento tradicional en México, Perú, Bolivia y Chile. Aportes principales, hidratos de carbono, calcio, fósforo, para los de iguales cantidades, fierro, niacina, beta-scaroteno, también hay rango, por supuesto, luteína, también polifenoles, bastante. El componente pungente es la calzaicina, no así que es un compuesto del ácido vainillo, como ustedes vengan. La siguiente. El aguacate o palta. Acá tenemos también dos orígenes, América Central y Sudamérica. La presencia en México está desde 8.000 a.C. En Perú, entre 3.000 a 4.000 años antes de Cristo. Ambos nombres se usan dependiendo de los países cultivos. En el norte se usan aguacates, nosotros acá, en Argentina, Perú, Chile, Palma. Fue llevado y cultivado a todos los continentes. Presenta una alta biodiversidad, como ven ustedes allí. No así, distintos colores, tamaños, etc. Textura y la variedad de ajás que se desarrolló en California es la que tiene un alto contenido de aceites. Principales aportes. Hidrato de carbono, ven ustedes, materia grasa, por supuesto, tiene alto contenido, hasta la ajás puede tener un poquito más de 20. Calcio, buen aporte. Fofro también, hierro. Vitamina B2, muy buena. Niastina, vitamina C también. Beta caroteno, como ustedes. Luteína también. Y polifenoles totales, un buen aporte. Ahora, nosotros desarrollamos por batido de la pulpa el aceite extra virgen, acá en Chile, en un trabajo que hicimos en nuestro laboratorio, en la Facultad de Ciencia Química y Farmacéutica. Es un buen aceite, con alto contenido de ácido oleico, muy parecido con el aceite de oliva, y tiene también vitamina E, como ustedes ven, alfa, trocoferol. Y se desarrollaron varias industrias acá y se exportan, ¿no? Así, este aceite, ahí está la botellita que nosotros desarrollamos para la firma de la empresa que trabajamos, tanto en laboratorio y a escala después industrial. La siguiente. El zapacho. Origen, México y América Central. Evidencias, ven ustedes, su cultivo desde 8.000 a 10.000 años atrás. Junto con el maíz y los porotos, y aquí quiero recargar que el maíz y los porotos son nuestros. Nuestros y siguen siendo, digamos, de alto consumo en nuestro contexto. El zapallo constituyó, en nuestro sentido, este alimento básico, como hay poroto, de las culturas de América Central, y se destaca, en este caso, fíjese, sus flores, su pulpa y su semilla, todo es comestible. Todo es comestible. Se introdujo por los navegantes, en Europa, Asia, etcétera. Alta biodiversidad, como ustedes ven aquí, colores, tamaños, pueden haber, de pesar entre 18 hasta 36. Su aporte principal, hidrato de carbono, calcio también, fósforo, potasio, niacina también, ven ustedes acá. Beta caroteno, por supuesto, es uno de los más, digamos, importantes aportadores de beta caroteno, o sea, provitamina, luteína también, muy buena cantidad, y polifenoles también. Así que, el zapallo, digamos, excelente. Nosotros tenemos muchos alimentos tradicionales y comidas acá en Chile que llevan, digamos, zapallo. Así que. El tomate, licopersio en un escule, origen, región andina, curiosamente, esta es como, es como una enredadera, el tomate, no es así, y se dio en la zona, digamos, de Perú. Pero, curiosamente, esto viajó, porque en estas épocas, ellos viajaban, yo incluí las distancias, pero tenían sus caminos, y en México se domesticó, y con el nombre de chitomate. Y en México, uno, no puede decir de me tomate, tiene que decir chitomate, si no, no lo entiendo. Se llevó en el siglo XI a España, con el nombre de tomate, y pasó a Italia en 1554, gran éxito usar en la salsa de tomate, infaltable en sus comidas. Luego se expandió a todos los continentes. En Latinoamérica, tiene amplio uso en comidas, lo digo, tradicionales, el tomate es parte de nuestra dieta, no es así, diaria, tiene alta biodiversidad, como ustedes ven acá, en colores, tamaños, ahí hay varias de las preparaciones, no es la producción italiana, típica, no es así, nuestra ensalada, que se llama ensalada chilena, etc. Aportes principales, hidratos de carbono, calcio, fofro, potasio, buena fuente, vitamina B1 también, B2, niacina, vitamina C, beta caroteno, ven ustedes ahí el rango, y licopeno, la mejor fuente de licopeno, la tiene ven ustedes, y tiene acá algunas funciones, se han ensayado, digamos, en algunos tratamientos, por ejemplo, el cáncer de próstata, etc. Nosotros traíamos licopeno, digamos, y trabajábamos con una empresa, y entonces usar como colorante natural, como licenoles totales, también ven ustedes ahí su buena cantidad, y el aceite, yo también lo estudié, los trajos, es un buen aceite, con alto aporte de ácido linoleico esencial, comentario final, producción mundial de estos 11 alimentos nativos de América Latina, siendo América Latina la cuna de estas 11 especies vegetales nativas, ha perdido el liderazgo en la producción mundial de la mayoría de ellos, según los datos de Favostad, que fue lo que tomé en ese momento para la conferencia y la publicación, América Latina lidera solamente la producción de cuatro, las palcas, las tunas o nopal por México, la fruta de la pasión o maracuyá por Brasil. China es el primer productor noce mundial de ají, zapallo, frutilla, roja y tomate, India, primer productor de guayabas y papaya, España, primer productor mundial de chile. Así. Provisiones futuras. América Latina desconocida hasta 1492 aportó al mundo, como ustedes han visto, alimentos saludables y en este caso referidos solamente a frutas y verduras, porque tenemos todo lo que es grano, tubérculo, etc. Como ustedes vieron, principal fuente de minerales, vitaminas, componentes bioactivos, aportando además colores con extraordinarias características organolépticas, sabor, textura. En cada país latinoamericano tenemos todavía mucho, pero muchos alimentos nativos. En la Amazonía, en nuestra cordillera de los Andes, además Chile, en nuestro desierto y bosques, incluida la Patagonia. Es un desafío para las generaciones actuales continuar esta tarea de estudiarlo, protegerlo y manejarlo sabiendo. Aquí están las referencias, de la publicación que se hizo de esta conferencia, la referencia, la referencia, no así, de la autora Delia, y más abajito está entonces la de la tabla, no así, de la India, del doctor Lomba y sus colaboradores. La siguiente. Bueno, muchas gracias por vuestra atención y aquí nuestro cóndor, siempre vigilante en nuestra imponente cordillera de los Andes. y gracias de nuevo por vuestra atención. Muchísimas gracias, Lidia, por esta presentación. Es impresionante de saber qué frutas y verduras que están en todo el mundo tienen su origen en este continente. Es realmente impresionante porque pienso que la mayoría de la gente no conoce esto. Y no solamente esto, pero son llenos de vitaminas y polifenol y otros componentes muy, muy, muy saludables. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctora, y espero que les haya gustado esta presentación, que a mí siempre me ha interesado mucho, y por eso que se hizo la publicación, que me han dicho que ha tenido mucho éxito en cuanto, justamente como usted dice, para difundir en el mundo, porque muchas personas no sabían, y esto lo han aplicado mucho en carreras de estudiantes extranjeros, para que conocieran esta historia, y como digo, está también toda la historia de nuestros maíces, nuestras papas, en fin, digamos, de todos los otros alimentos que también nosotros, digamos, el aquíno, etc. Pero todos originarios de acá. Muchas gracias. Gracias. Entonces, es el turno de Gloria, de hablar de las frutas y verduras chilenos, y de la escasez de los componentes, de los conocimientos. Muchas gracias. doctora Ruth, por invitarme a hacer esta presentación, y un saludo a todos los que nos están escuchando hoy día, y compartir este tema, que es realmente lindo. antes de entrar de lleno a lo que es la composición de frutas y verduras, creo que es importante no perder de vista y tener presente que tanto en Chile como en otros países, coexiste el problema en malnutrición por exceso, donde están obesidad, donde están obesidad, cardiovasculares, diabetes, cáncer, y junto con eso, está presente la malnutrición por déficit de vitaminas, minerales, fibra dietética, y fitoquímicos. y esto último, la malnutrición por déficit de vitaminas y otros nutrientes, se ha exacerbado especialmente en el último tiempo por la pandemia. Entonces, sin duda, vale la pena pensar y preocuparse de ambos problemas de salud. Para ello, es necesario tener presente, bueno, cuáles son los factores y nutrientes que están involucrados en la génesis de estos dos problemas. Y tenemos, por un lado, los factores de riesgo por exceso, donde están energía, grasa total, grasa duración, grasos trans, colesterol, azúcares totales y sodio. ¿Qué debemos hacer? Tratar de buscar la forma de disminuir el consumo de estos nutrientes. Y sin duda, si pensamos en las frutas y verduras, tal como lo vamos a ver, efectivamente contribuyen, ya que la mayoría de las frutas tienen bajos niveles de energía y de grasa. Tienen también bajos niveles en general de azúcares totales, no son muy altas, salvo alguna. y sodio también podemos decir que en general son bajas en sodio. Por otro lado, y afortunadamente tenemos factores protectores, y ahí están todas las vitaminas, todos los minerales, electrolitos, la fibra, fibra dietética, insoluble, soluble, donde en la fibra soluble es importante destacar algunas como inulina, fructos oligosacarios, que tienen propiedades además prebióticas. Están los fitoquímicos, tal como lo vimos recién con la doctora Lilia, que mostró muy bien la riqueza en fitoquímicos que tienen nuestras frutas y verduras, y las proteínas que son un factor protector en las frutas y verduras no están presentes, pero por eso en una dieta variada este nutriente viene de otros alimentos. Lo mismo el omega 3, EPA y BHA, que no está presente en las frutas y verduras, sí lo están muy presentes en pescados mariscos, y de allí la ventaja es tener una dieta variada. Y también como factor protector están muy presentes los probióticos, que contribuyen a un sistema intestinal y de la microbiota que sea compatible con una mejor inmunidad y un buen estado de salud. ¿Qué debemos hacer entonces? Tratar de promover un consumo adecuado de los factores protectores. Para ello, ¿qué herramientas podemos usar? La guía alimentaria, sin duda, es una excelente herramienta, y también el etiquetado nutricional. Si nos vamos a la guía alimentaria, de acuerdo al estudio ENS de Chile 2016-2017, vemos que solo el 15% en promedio cumple con el consumo de mínimo de 5 porciones de frutas y verduras por día. Eso es vaquísimo. En hombres se ve que es solo 13,6%, y en mujeres un poquitito mejor de 6,4%, lo que en promedio nos da 15% de cumplimiento. Pero eso es poquísimo. ¿Qué representa? En promedio son 178 gramos de frutas y verduras por persona vía. Es decir, un 2,2 unidades por día, lo que es vaquísimo. Entonces, aquí tenemos una tarea importante que tenemos que avanzar en educación alimentaria. Si vemos el agua, también hay un bajo cumplimiento, solo 29%, y aquí si pensamos en frutas y verduras, contribuyen en forma importante, ya que tienen un alto contenido de humedad. Entonces, cuando recomendemos un mayor consumo de frutas o verduras, también vamos a estar contribuyendo a satisfacer esta demanda. Bueno, pescados y mariscos, consumo de cumplimiento bajísimo, mínimo dos veces por semana, solo lo tiene un 8%, y lo mismo leguminosa, igualmente bajo, solo para dos veces por semana, solo el 24% de la población. Entonces, aquí nos estamos viendo que tenemos una tarea importante de dar y de promover el consumo de frutas y verduras y las guías alimentarias. Si nos enfocamos en frutas y verduras, en Chile tenemos una amplia variedad de frutas y verduras, y los datos de composición química son lamentablemente escasos. Si vemos nuestra tabla de composición química de alimentos chilenos, donde una de sus autoras, la doctora Lili, está aquí presente, y juntamos algunos datos del Laboratorio Centro de Alimentos de Lintas de la Universidad de Chile, podemos ver que las verduras en su aporte de energía, al igual que las frutas, es relativamente bajo, lo cual es lógico porque tienen un alto contenido de humedad que va entre 70 a 98, tanto en frutas como en verduras. El aporte de grasa es bajo, digamos libre de grasa, y fibra dietética su aporte es muy variable y va desde uno hasta ocho, pero hay varios ejemplos en que quedan como buena fuente y alto contenido de frutas. Además, aquí al lado derecho les puse algunos ejemplos de alimentos que al ser tratados, por ejemplo, el luche, al ser abumado y deshidratado, queda con un muy buen aporte proteico, permite prolongar su vida útil, sin duda, ese es el objetivo primario, pero esto ayuda a que quede con un buen aporte proteico, sigue siendo libre de grasa, y con un excelente aporte de fibra dietética. Por otro lado, puse como ejemplo el tumbo, una fruta fresca, aquí ustedes ven 77% humedad, tiene libre de grasa, podemos decir, y un excelente aporte de fibra dietética, 7,8 gramos por 100 gramos. Y el otro ejemplo que quise poner para destacarlo es cuando nos vamos a las frutas deshidratadas que permiten prolongar la vida útil, y aquí vemos claramente como al bajar la humedad de 70, 80%, bajamos a 24, implica un aporte de energía que aumenta, sigue siendo libre de grasa, pero aquí hay que tener la precaución de un consumo moderado debido a que esta cantidad de hidratos de carbono en gran medida es por los azúcares que se han concentrado. Y queda excelente fuente de fibra dietética. Entonces, tenemos que tener presente las frutas frescas, tienen en general bajos aportes de energía podemos decir en comparación con otros alimentos y un aporte importante de fibra dietética en algunas de ellas y siempre son libres de grasa total. Y la pregunta que sin duda nos cabe es qué pasa con los micronutrientes. Bueno, aquí en micronutrientes los datos de información la composición de frutas y verduras en Chile es más limitado. En la tabla chilena tenemos datos de vitamina A, sin embargo, para las otras vitaminas es necesario hacer una búsqueda en tablas de composición de alimentos distintas. Aquí les voy a presentar algunos ejemplos de verduras con aportes para algunas vitaminas. Esto parte de un trabajo de Isabel Zaccaria y quien habla en un capítulo de un libro que está en este momento en prensa. En vitamina A vemos aquí algunos ejemplos de buena fuente, envidia, lechuga, que quedan buenas fuentes de vitamina A, esto expresado en microgramos equivalentes de retinol. Y vemos que para decir buena fuente el requisito es que tenga mínimo 10% la VDR, lo que significa mínimo 80 microgramos equivalentes de actividad de retinol por porción. Y para excelente fuente, que también vemos varios ejemplos, significa que debe tener mínimo el 20% la VDR por porción. Esto es mínimo 160 microgramos equivalentes equivalentes de actividad de retinol. En el eje de la I está, en todos los casos, porcentaje de la VDR. Aquí al lado derecho, la vitamina C, buena fuente, varios ejemplos, y excelente fuente acelga, repollo, brócoli y otros. Lo mismo, la clasificación tomada para buena fuente considerando mínimo 10% la VDR y excelente fuente, mínimo 20% la VDR. Si nos vamos a otro ejemplo, folatos, por ejemplo, tenemos buena fuente, lapio, brócoli, repollo, para el caso excelente fuente, tenemos acelga, alcachofa, cocida, espinaca. Esto considerando como unidad de expresión los microgramos equivalentes de folato alimentario. Aquí al lado derecho, para fibra dietética total, varios ejemplos de buena fuente, brócoli, endivia, zanahoria, acelga, etc. Y otros ejemplos para excelente fuente, donde claramente están las algas. Luce, ulte, y otros. Aquí entramos a la fruta. En el caso de las frutas, tenemos algunos ejemplos, todo viento por porción, y la porción considerada en 80 gramos. Para buena fuente, tenemos varios ejemplos, de el melón, níspero, huesillo, damasco, y excelente fuente, el caqui, que tiene hasta 22%. Para vitamina C, tenemos múltiples ejemplos, en caqui, sandía, plátano, membrillo, y otras. Y para excelente fuente, muchísimas frutas, que quedan en esta categoría, donde es destacable el aporte de kiwi. Para el caso de excelente fuente, uno de los que más tiene. En el caso de folato, aquí tenemos varios ejemplos, de frutas, que quedan buena fuente en folato, mango, papaya, kiwi, y excelente fuente, la palta. En el caso de fibra dietética total, aquí vemos muchos ejemplos, de frutas que quedan en la categoría de buena fuente, con el 10% de la BBR o más, es decir, 2,5 gramos de fibra dietética por porción de consumo. Y para excelente fuente, tenemos frambuesa, palta, tumbo, que tienen más de 20% de la BBR, es decir, mínimo 5 gramos de fibra dietética por porción de consumo. Bueno, hemos visto entonces un vistazo general, que confirma que las frutas y verduras, hay múltiples ejemplos que son buena fuente, de excelente fuente de vitaminas y fibra dietética, lo que contribuye a comunicar al consumidor esta fondada. Si pensamos entonces en el consumidor, ¿qué buscan los consumidores? Veamos aquí las principales tendencias y demandas de los consumidores, de acuerdo a información de ACN-ILSEN, buscan alimentos saludables y funcionales, alimentos reducidos o libres de grasas, sodio y azúcar, que tengan más proteína, que sean libres de alérgenos y no cocina colorante, y que sean de bajo impacto ambiental y sustentable. Y además, por supuesto, que sean ricos, fáciles de preparar, o mejor aún si están preparados. Y si pensamos en las frutas y verduras, efectivamente cumplen la mayor parte de estos requisitos que buscan los consumidores. Son saludables, muchas de ellas naturalmente funcionales, por ejemplo, los arándanos, los berries, con contenidos de polifenoles, que de por sí lo hacen ser un alimento funcional. Vimo, son todas prácticamente libres de grasa, bajas en sodio, y en general tienen bajos aportes de azúcar, excepto, por ejemplo, la uva, que es una de las que más tiene, tiene un 15% de azúcar. Pero todas las otras frutas tienen en general bajos niveles de azúcar. Son la mayoría libres de alérgeno, excepto algunos como el apio, quien en Europa y en algunas personas, también en varios países, son alérgicas al apio, son las excepciones. Pero sin lugar a duda, son alimentos inocuos, en la actualidad hay un fuerte énfasis en el control microbiológico y contaminante, y por supuesto no requieren de colorante, porque son naturalmente coloreadas con fitoquímicos naturales. Y sin duda, quedan como alimentos de bajo impacto ambiental, y son alimentos de elección en las dietas sustentables. Y más aún, son naturalmente ricas, fáciles de preparar, y muchas de ellas están preparadas, o solo basta pelarlas para poder consumirlas. Era una minuta. Eso es todo. Un minuto. Muchas gracias. Ah, perdón. Alcanzo entonces. En resumen, las frutas y verduras son naturalmente con alto contenido de agua, bajo aporte de energía, bajas en grasa y en sodio, buena fuente y excelente fuente de vitamina y de algunos minerales. Algunas frutas y verduras son buena fuente y excelente fuente de fibra dietética, polifenoles, especialmente algunos antioxidantes, y otros fitoquímicos. Y sin duda, nos queda y nos falta mucho para tener información respecto a la composición química y aporte de micronutrientes de estas frutas y verduras. Eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. Muchísimas gracias, Gloria, por esta presentación muy interesante. y va a demostrar que las frutas y verduras tienen verdaderamente muchos componentes muy útiles para la salud. No solamente esto, pero también son muy ricas. Y muchísimas gracias. Entonces tenemos la última presentación. Vamos a escuchar a Ana. Muchas gracias, doctora Ruth, por la invitación. Gracias a los participantes por el interés. Yo voy a hablar sobre algunos desafíos que podemos encontrar al intentar transformar el consumo de frutas y verduras en estadísticas de vitamina A. Esta presentación se basa en un artículo de investigación recientemente publicado con el título La complejidad de producir e interpretar estadísticas de vitamina A a partir de la dieta. En este artículo analizamos el tipo de información que se presenta en 90 tablas de composición de alimentos y también analizamos la adecuación del consumo aparente de vitamina A usando 5 encuestas de ingresos y gastos de hogares. Solo unas pequeñas palabras para introducir las encuestas de ingresos y gastos de hogares. son encuestas multipropósito no son diseñadas específicamente para hacer un análisis de seguridad alimentaria o nutricional o nutricional se realizan esporádicamente o sea cada 2 o 10 años en diversos países en el mundo por ejemplo sé que en México se hacen cada 2 años y por ejemplo Uruguay lo realiza cada 10 años suelen tener suelen tener representatividad de toda la población a nivel nacional o regional o y o urbano-rural dependiendo de la encuesta a veces se dan las 3 a veces se da una o dos de ellas recogen información sobre la cantidad y el valor monetario de los alimentos que son consumidos y o adquiridos durante los últimos 7, 14 o 30 días no existe un módulo del consumo de alimentos estándar cada país utiliza y diseña el módulo de alimentos entonces varía puede preguntarse el consumo de todas las fuentes o por ejemplo la adquisición a partir de de gastos y el consumo de producción propia y otras fuentes bueno luego el periodo de referencia varía también puede ser de 7 días 14 o 30 días las encuestas más recientes en general son de 7 o 14 días y bueno por todo esto entonces se habla de un consumo aparente la vitamina A bajo qué formas se encuentran en los alimentos se puede encontrar como retinol en los alimentos de origen animal o como carotenoides precursores de vitamina A mayoritariamente en alimentos de origen vegetal que luego esos carotenoides se convierten en vitamina A en el cuerpo esto son solo unas imágenes de frutas y verduras ricas en vitamina A especialmente aquellas que son de colores naranjas y amarillos y también los vegetales de hoja de color verde oscuro disculpen si voy rápido pero quiero asegurarme que puedo terminar y mostrar todo ¿cómo pasamos entonces del consumo de frutas y verduras al consumo de vitamina A? bueno podemos hacerlo compilando de tabla de composición de alimentos el total de vitamina A en 100 gramos del alimento del alimento de interés y luego combinando esa cantidad total de vitamina A que hay en 100 gramos lo combinamos con el consumo que declaran el hogar por ejemplo consumido o adquirido de ese alimento esa es una opción ahora otra posibilidad es que en lugar de recoger la información de vitamina A total de la tabla de composición de alimentos la tabla de información del contenido de retinol y carotenoides provitamina A en 100 gramos del alimento y que entonces nosotros calculemos el total de vitamina A a partir de esos valores de retinol y de carotenoides provitamina A una vez que tenemos entonces calculado el total de vitamina A lo combinamos con la cantidad que ha sido declarada consumida o adquirida de ese alimento para obtener el consumo total que ha sido consumido o adquirido de ese alimento en términos de vitamina A ¿cómo hacemos para calcular el total de vitamina A a partir de retinol y de carotenoides? en 1967 la FAO y la OMS publicaron una ecuación para el cálculo de vitamina A a partir de los microgramos de retinol y los microgramos de beta caroteno y otros carotenoides provitamina A y es esta ecuación que se muestra aquí y expresan cuando U se utiliza esta ecuación se expresa el total de vitamina A en microgramos equivalentes de retinol yo dejé la sigla RE que es la sigla en inglés pero luego en el 2006 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos basándose en estudios que demostraban una menor eficiencia de absorción de carotenoides de provitamina A comenzaron a utilizar otra ecuación para estimar el total de vitamina A en un alimento y como notan ustedes la cantidad de carotenoide que se convierte en vitamina A es la mitad ¿no? aquí que aquí bueno entonces ahora específicamente lo que encontramos al analizar las 90 tablas de composición de alimentos el 76% de las tablas que analizamos fueron publicadas o actualizadas después del 2009 y el 19% entre el 2000 y el 2009 el resto bueno anteriores al 2000 no me voy a detener en todas las estadísticas pero vamos a fijarnos por ejemplo en las Américas las Américas o sea clasificamos las tablas según la región y aquí en las Américas estamos incluyendo a Canadá y Estados Unidos ahí encontramos sobre todo puede ser que falte alguna tabla es que nos fijamos más que nada en aquellas primero que eran en inglés o en español o en francés y que estaban disponibles en su mayor parte online de las 20 tablas que analizamos de las Américas solo una informaba el contenido de los alimentos el contenido de vitamina A total de los alimentos basándose en las dos definiciones o sea en equivalentes de retinol y en equivalentes de actividad de retinol es una tabla brasilera luego el 35% de las tablas o sea 7 tablas daba informaba distintos componentes de vitamina A que hacían posible que el usuario pudiera calcular el contenido total de vitamina A usando cualquiera de las dos ecuaciones o sea cualquiera de las dos definiciones luego dos tablas solo informaban el total de vitamina A expresado en equivalentes de retinol o informaba el total de vitamina A o informan perdón en presente o informan el total de vitamina A en equivalentes de actividad de retinol y de las 20 el 50% de las tablas no permitía obtener valores de total del contenido de vitamina A en el alimento porque o no había información o había una información incorrecta o incompleta pero como pueden ver en términos generales hay un alto porcentaje en todas las regiones de tablas de composición de alimentos con este problema ¿y qué definición de vitamina A debemos usar? ya que tenemos dos ecuaciones aquí les puse por ejemplo en 100 gramos comestible el contenido de retinol y carotenoides en la zanahoria cruda entonces nosotros utilizando las dos ecuaciones las dos definiciones podemos obtener la vitamina A expresadas en microgramos de equivalentes de retinol que es la ecuación que fue publicada y que es usada por el Instituto de Medicina de Estados Unidos o también podemos estimar el contenido total de vitamina A en la zanahoria expresados en equivalentes de retinol usando la ecuación de FAO y la OMS entonces ¿qué podemos observar? que entonces para una misma fruta o verdura como no tienen contenido de retinol siempre el total de vitamina A de las frutas y verduras si las expresamos en equivalentes de actividad de retinol van a ser el valor va a ser la mitad que el total de vitamina A si se expresa en equivalentes de retinol esto en consecuencia termina también en que para una población la estimación del consumo promedio de vitamina A en equivalentes de actividad de retinol siempre va a ser menor que si lo expresamos en equivalentes de retinol entonces analizamos como les decía cinco encuestas realizadas en cinco países distintos no damos el nombre de los países porque no tenemos el estricto o sea estrictamente la posibilidad o que los países hayan acordado que podamos presentar las estadísticas a nombre de ellos pero bueno entonces analizamos la contribución de las frutas y verduras en el consumo total de la vitamina A acá tienen por ejemplo a nivel nacional a nivel urbano y rural por supuesto que la contribución cambia disminuye según la dieta que hay en cada país y bueno lo que quería resaltar es por ejemplo que o sea lo hicimos lo calculamos si usamos la definición de equivalentes de actividad de retinol cuál es el porcentaje que obtenemos de vitamina A que lo obtenemos por frutas y verduras o si usamos la ecuación para estimar el total de vitamina A de equivalentes de retinol qué porcentaje nos da de vitamina A que lo dan las frutas y verduras en estos cinco países que analizamos se puede ver que hay una diferencia según si usamos una definición u otra en el porcentaje en el cual contribuyen que puede ir desde en términos absolutos 1 o 0 puntos porcentuales hasta 11 o 12 puntos porcentuales ahora qué pasa si vamos más allá de las frutas y verduras y entonces queremos evaluar la adecuación del consumo de vitamina A como la razón consumo versus requerimientos promedios si bien este indicador no es una medida del nivel de insuficiencia de vitamina A en la población puede servir para evaluar el tamaño relativo del consumo con respecto a los requerimientos y bueno la pregunta es qué fuente de requerimientos promedio de vitamina A existen para que se puedan utilizar en el 2004 la FAO y la OMS definieron para el para los requerimientos promedio el nivel de ingesta de vitamina A expresada en equivalentes de retinol para prevenir serostalmía en la ausencia de infecciones clínicas o subclínicas en el 2006 el Instituto de Medicina de los Estados Unidos definió para el promedio de requerimientos el nivel de ingesta de vitamina A expresada en equivalentes de actividad de retinol para asegurar niveles adecuados de reservas en el hígado y en el 2015 la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria la EFSA definió como promedio de requerimientos el nivel de ingesta de vitamina A expresado en equivalentes de retinol para un adecuado crecimiento y otras funciones dependientes de vitamina A y mantener un nivel adecuado de vitamina A en el cuerpo o sea que tenemos por supuesto que hay países que bueno de hecho Estados Unidos es un país que define sus propios requerimientos pero también hay otros países que definen para sí mismos unos requerimientos pero muchos países no tienen eso y usan los requerimientos de estas tres fuentes entonces solo un ejemplo para un mismo grupo de individuos cómo cambian los requerimientos promedio de vitamina A ya que dependen del criterio y de la definición que se utiliza para el consumo de vitamina A por ejemplo en el caso de los hombres mayores a 18 ven que 300 es lo que los microgramos de equivalentes de retinol y son 570 que dice EFSA de equivalentes de retinol la misma unidad y con otra unidad Estados Unidos dice que se requieren 625 microgramos de equivalentes de actividad de retinol entonces nosotros analizamos tres modelos para estimar la adecuación de vitamina A el primer modelo estudia el uso el consumo de vitamina A expresado en equivalentes de actividad de retinol y comparando usando como fuente de requerimientos aquellos que son publicados por el Instituto de Medicina de los Estados Unidos el otro modelo utiliza como consumo en la definición del consumo de vitamina A la ecuación que estima que dio la faula OMS en equivalentes de retinol y usamos como fuente de requerimientos aquellos de la los requerimientos nosotros usamos de la FAO y de la OMS y el tercer modelo calculamos el consumo de vitamina A en equivalentes de retinol y utilizamos como fuente de requerimientos la EFSA la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y bueno estos son los resultados que obtuvimos para los cinco países y por ejemplo solo para resaltar algo ven acá los países D y E nos muestra que si usamos el modelo de consumo equivalentes de actividad de retinol y los requerimientos del Instituto de Medicina de Estados Unidos las razones nos dan de adecuación del consumo de vitamina A nos dan menores a 100% pero para las mismas poblaciones usando los mismos datos si en lugar de eso aplicamos el modelo el segundo modelo que era el consumo en equivalentes de retinol junto con los requerimientos de la FAO todas las razones dan por encima del 100% esto es el caso es distinto ya sea tanto la unidad en la cual se expresó el consumo como la fuente de requerimientos pero observamos que también si mantenemos la definición con la cual estimamos el consumo total de vitamina A por ejemplo usando equivalentes de retinol pero cambiamos la fuente de requerimiento o sea la FAO OMS o EFSA también aquí observamos una diferencia en las razones en el nivel de adecuación del consumo de vitamina A entonces las conclusiones es que nosotros vimos que usando estas 5 encuestas de ingresos y gastos de hogares para una misma población si vemos este indicador de adecuación del consumo de vitamina A nos dio que para todas las poblaciones el modelo en el cual tenemos el consumo expresado en equivalentes de actividad de retinol y los requerimientos de Estados Unidos es siempre la adecuación o sea la razón esa es siempre dos veces menor que si usamos el modelo con consumo expresado en equivalentes de retinol y los requerimientos EFSA y es tres veces menor que si utilizamos el modelo que tiene el consumo expresado usando la ecuación de la FAO y la OMS expresados en equivalentes de retinol y los requerimientos de la fuente de FAO y OMS entonces la pregunta es ¿alguno de los modelos se puede considerar incorrecto? la respuesta es no los tres modelos se pueden considerar correctos ¿qué es lo que importa? lo que importa es no comparar estimaciones del consumo de vitamina A basadas en una definición con requerimientos que se basan en otra definición para monitorear programas y políticas es importante usar siempre el mismo modelo de consumo versus requerimientos y muy importante que cuando se presentan estadísticas de vitamina A a partir del consumo de alimentos se explique muy bien cuál fue la definición de vitamina A que se utilizó para estimar el consumo de vitamina A cuál fue la tabla de composición de alimentos que se utilizó cuál fue la fuente de requerimientos que se utilizó y especialmente cuál es el criterio en el cual se basan esos requerimientos bueno muchas gracias espero no haber ido tan rápido muchas gracias Ana por esta exposición muy interesante saber la influencia de los datos que tenemos en las tablas de composición los requerimientos que son los impactos a la inadecuada de los en este caso de la vitamina A muy interesante quería quería decir un muy grande gracias a todos los panelistas por exposiciones muy 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 interesantes y ahora estamos en la parte de preguntas y respuestas todos que quieren hacer un comentario o una pregunta pueden utilizar el chat o el Q&A las preguntas y respuestas ahora tengo ya unos uno es por ejemplo el video va a ser disponible si todos la grabación de este webinar va a estar publicada en en algún tiempo sobre el sitio web de Influx entonces tenemos algunas preguntas una es por Lilian la composición del cuesto de la palta ¿existe? Sí mira hace años yo hice el estudio justamente del cuesto de una de las variedades de acá y tiene muy poca grasa y además fíjate yo encontré que había una referencia de que este cuesto digamos tenía algunos componentes tóxicos algunos digamos entonces yo lo descarté por eso que el aceite de palta a diferencia de la aceituna que se ocupa con cuesto acá se ocupa solamente la pulpa y la piel también se retira porque la piel también tiene otros componentes que son digamos no considerados saludables así que solamente se ocupa la piel que es lo que le puedo decir si yo lo analicé para salir porque en otras por ejemplo en fruta por ejemplo en la palma se ocupa la pulpa que sale el aceite normal y se obtiene también digamos de la de la de la semilla el aceite palmista que es distinto pero acá le reitero en la palta no es recomendable porque además su contenido de aceite es muy bajito y le digo hay problemas de otros componentes no recomendable digamos en el cuerpo esa es mi opinión y mi experiencia gracias muy bien a gloria las recomendaciones de leguminosas incluso las llenas y las secas y maduras el consumo de pesco pescado incluida atún y sardina en el caso de las guías alimentarias lo que se evaluó cuando dice mínimo dos veces por semana de leguminosa es las leguminosas secas porotos garbanzos etcétera y las frescas están dentro de las verduras consideradas verduras para el estudio de la guía la tuna y sardinas enlatadas son parte del consumo de pescado en la parte donde se evalúa consumo de pescado sí se incluyen todas las fuentes de diferentes orígenes ya sea natural o enlatado sí gracias ¿y qué es luche? luche es un alga que está presente aquí en Chile en toda la costa de Chile y que es un alga café y muy rica en fibra especialmente fibra soluble sí gracias lamentablemente en la definición de frutas y verduras no se incluyen algas o hongas es lamentablemente porque hay muchos países que utilizan algas y también hongas para para enforzar los beneficios pero no están incluyendo en en la definición de frutas y verduras por el año internacional de las verduras sí otra pregunta para Gloria Chile tiene muchas frutas y verduras indígenas como por ejemplo aquí muerta o otro tenemos los valores nutricionales pues muy poquitos valores hay algunos pero pocos muy pocos sí muy pocos sí oye últimamente también el maqui se ha vuelto nosotros analizamos el maqui hace un año 65 vimos suplemento en su época también los antocian los determinamos en fin pero ahora se ha trabajado más en mal que hay más información digamos un colega de la universidad austral y de bio bio tienen bastante antecedentes por ejemplo actualmente de maqui pero la tabla nuestra tenemos casi todas las frutas autóctonas de la época están le la rayana en fin están prácticamente todas las frutas silvestres las tenemos y los hongos también nuestra tabla aunque es la última en la 92 pero son datos analíticos y tenemos todos los hongos chilenos ahí analizados están en la tabla aquí la tengo más gracias entonces una pregunta para Ana ¿cuánto se realiza el cálculo de vitamina A retinol beta carotena y otros carotenos ¿cómo se distribuyen estos contenidos en el alimento o en qué porcentaje se dan? ¿cuál es la información base para esta distribución? bueno yo soy más que nada usuario de los datos no la que realiza el análisis de los alimentos yo creo que hay personas aquí doctores mucho más capacitados que yo para contestar esa pregunta mira al respecto ustedes vieron yo le nombré varios carotenoides ese es el tema que Delia Rodríguez digamos más allá la doctora de la UNICAMP ella se ha dedicado justamente a este tema tiene muchos datos y justamente hay que hacer extracciones fraccionamientos nosotros también trabajamos con ella generamos datos no es así es un tema complejo porque y además son muy delicados porque se isomerizan muy fácilmente entonces las extracciones tienen que ser muy cuidadosas no es así bajo nitrógeno etcétera y después entonces ir separando y se hace por HPLC no es así con detector de ¿cómo se llama? de arreglo de 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 iones bueno y se van viendo las distintas absorciones y hay muchos isómeros entonces por eso que le digo es un tema delicada la determinación de cada uno y hay que tener los patrones correspondientes y por eso y las equivalencias son distintas ¿se fijan? entonces la que más se ocupa porque la que más tiene conversión de vitamina es el beta caroteno pero los otros también y algunos no tienen valores de licopeno por ejemplo no tiene valor de conversión porque es otra estructura no tiene los dos anillos digamos que tiene el beta caroteno el licopeno es solamente la cadena así que le digo es un tema complejo pero los analistas digamos sabemos cuáles tienen más acción el gamma caroteno tiene menor el alfa menos y el beta es el que prácticamente se convierte en mitad porque se rompe el beta caroteno es así larguido los dos anillos se rompe exactamente en la mitad en nuestra digestión y prácticamente origina dos moléculas de vitamina A por eso que es el que tiene más actividad los otros tienen ya diferencias en los anillos entonces no es lo mismo entonces van reduciéndose las actividades pero la parte analítica es la que manda y yo le digo las tablas sobre todo digamos de Delia son muy completas con esta información y por eso que es un poco difícil manejar una definición y unas conversiones más exactas por la variabilidad de todos estos carotenos que tú encuentras en una verdura como yo les mostré que pueden haber tres o cuatro carotenos distintos y alguna actividad vitamina como el caso el licorio gracias gracias Lidia creo que una de las recomendaciones siempre por todos los alimentos que tenemos antes de analizar es de recuperar toda la porción comestible de cada de los alimentos de homogeneizar muy bien para que si el contenido es más en una parte o más en otra parte que analizamos todos muchas gracias entonces una pregunta para Carla están disponibles los tres documentos que mencionó sobre la reunión de Pau y OMS gracias Ruth por la pregunta aún no están disponibles pero van a estar próximamente dentro de las próximas semanas y son cuatro documentos los tres estudios de antecedentes y también el informe del taller así que apenas estén disponibles como les comentaba en nuestras redes sociales en el twitter de Fago Chile por supuesto que lo vamos a anunciar sí muy bien otra pregunta para implementar políticas alimentarias respecto de suplir diferencias de vitamina A cuál sería el modelo y definición y definición de unidades más recomendables esto es para no creo son preguntas muy difíciles porque me están haciendo son siempre difíciles esto es divertido bueno ahora primero si entendí bien es para planificar ¿no? ya para planificar ya no se usaría la estimación del promedio del requerimiento de vitamina A sino que ya se usarían lo que yo presenté era para evaluar el nivel de adecuación gracias que ahí se utiliza el promedio de requerimientos ya si estamos hablando de planificar una alimentación ya sería necesario utilizar los requerimientos las recomendaciones que son más allá de ahora no me viene el nombre en español sería recommended nutrient intakes o dietary recommended allowances en inglés ahora en español disculpen que no me viene pero no son los promedios de requerimiento ahora ¿cuál utilizar? yo creo que eso cada país tiene que juntarse con los expertos del país y ver los criterios para los cuales los requerimientos han sido definidos y qué objetivo quiere lograr el país con esas políticas no es que uno puede estar diciendo recomiendo esto recomiendo lo otro se tiene que hacer una discusión nacional y según los objetivos que se quieran analizar gracias es verdad es muy importante que los países diferentes se pongan la la pregunta ¿qué quiero? que mi mi población estaría estaría por elegir elegir esto y no solamente tomada porque es publicada por OMS o por América que esto voy a poner es muy importante que cada vez se ponga la pregunta ¿qué quiero hacer por mi población? tenemos otra pregunta se ha planteado poder realizar un varido en composición de frutas y verduras del contenido de compuestos bioactivos y que se ha demostrado que podrían tener beneficios a la salud ¿quién quiere responder a esto? yo sí quiero bueno en general es un tema que nos ha motivado en los últimos años porque se empezó a ver que estos pigmentos y los compuestos fenólicos que están en las verduras y en las frutas en realidad son antioxidantes para eso para las frutas y las verduras y son muchísimos están los ácidos fenólicos que son una familia y están después los polifenoles que son muchas estructuras ahí como están las flavononas los flavonoles están las flavonas las isoflavonas que están por ejemplo en la soja que tienen algunas propiedades muy específicas tipo estrógeno en fin entonces es un campo yo te diría relativamente nuevo que requiere metodologías también bastante específicas bastante delicadas digamos en las extracciones y entonces se ha visto también la pregunta era estos componentes que son antioxidantes que están en la naturaleza para protegernos así toda digamos su estructura biológica cuando llega el otoño no así se ponen rojos se fija la clorofila por ejemplo veamos la azúcar en fin los árboles muchos de ellos desaparece la clorofila y entonces la plantita entra como va a dormir pero tiene que seguir protegida y entonces allí aparece por ejemplo los antocianos los rojos que siguen absorbiendo luz y protegiendo entonces le digo estos antioxidantes existen las plantas y son sus protectores de toda la oxidación que viene los rayos ultravioleta en fin porque también la clorofila requiere los rayos ultravioleta para transformarnos así después el CO2 en hidrato carbono entonces es un agente protector y la pregunta digamos que siempre muchísimas gracias pero ahora la pregunta es esos antioxidantes funcionan en nuestro organismo igual ahí está la gran pregunta hay muchos trabajos en que ven ahora cómo los transformamos se cambian se absorben dónde van si quedan en un en el intestino qué pasa entonces hay mucha información pero hay mucha discusión en cuanto ahora porque yo tengo métodos químicos y yo mido la capacidad antioxidante por ejemplo del máquito excelente pero eso se me refleja en mi organismo y ahí la pregunta hay mucho trabajo respecto a mucha discusión y es un tema importante aclarar muchísimas gracias Lilia quería dar también a Carla para porque hemos visto la diapositiva sobre los diferentes colores que mostraste que son los beneficios puedes hablar un poco más de esto sí claro Ruth bueno súper importante cuando vemos el tema en general de cómo comunicamos el consumo de frutas y verduras en alimentos basarnos en las gadas también como mencionaba la profesora Gloria y las gadas claro nos invitan a consumir cinco porciones de frutas y verduras al día pero quizás sería interesante también ponerle un poco el apellido a este consumo de frutas y verduras de promover que sean de distintos colores como les comentaba anteriormente los distintos colores tienen propiedades específicas como por ejemplo el morado que nos protege contra algunas enfermedades cardiovasculares junto con las frutas y verduras de color rojo o las de color naranjo que también favorecen nuestra salud visual y es súper importante también promover que estas frutas y verduras sean ojalá en su estado crudo o mínimamente procesados porque también hay mucho quizás no me atrevería a decir mucho pero sí se ve que hay un impacto en pérdida de nutrientes cuando los empezamos a procesar a través de algunas técnicas como la cocción por ejemplo entonces también se pueden favorecer técnicas culinarias que puedan proteger la cantidad de nutrientes como en vez de una cocción fuerte solamente promover un blanqueado que sería este paso por agua hirviendo durante un menor tiempo ahora se requieren también algunas técnicas culinarias variadas durante el invierno porque sabemos que en invierno muchas personas tienen cierto rechazo a consumir frutas o verduras crudas pero también se pueden favorecer consumos por ejemplo de las cremas de verduras en el invierno y también tenemos las temperaturas adecuadas para quizás no refrigerar tanto las frutas entonces acá los beneficios sobre el consumo siempre se trata de orientar a que sea una mayor cantidad de colores posible y ojalá mínimamente procesado esto es un mensaje muy importante que debemos comer de la manera fresca y minimalmente procesados porque sabemos que no solamente los nutrientes pero también los fitoquímicos van disminuir cuanto procesamos demasiado muchas gracias por esto tenemos algunos minutos más permite un minutito un minutito es solamente para explicar que justamente hace excepción de este caso el betacaroteno es más absorbible el betacaroteno por ejemplo una zanahoria que se ha cocido que la cruda porque hay problemas digamos en el tipo de fibra y entonces se está más biodisponible justamente cuando se cuece y cuando está cruz hace excepción quería aclarar sí sí gracias sí antes de cerrar quería dar un momentito para cara todo para decir algo antes de cerrar la primera cara por favor ¿qué es tu mensaje clave para para los participantes? El mensaje clave acá es ojalá poder ver la perspectiva de frutas y verduras desde una perspectiva de sistema agroalimentario no solamente por parte del consumidor sino que partir comprendiendo que hay un marco regulatorio en el que están insertas estas prácticas de producción que no debemos perder de vista también el cambio climático en el que estamos pasando y que además tenemos que favorecer ir cerrando las brechas que hay entre los grupos más pequeños de producción y los grandes grupos ese sería el mensaje principal Gracias Lidia Bueno en seguir así estimulando el consumo de frutas y verduras que Chile es extraordinariamente generoso en la amplia variedad que tenemos y sobre todo yo en incentivar en los niños y por eso es muy importante que la alimentación escolar se incorpore los profesores sepan los profesores que están ahí los parvularios y los de enseñanza básica que sepan se informen más y puedan entonces estimular a los niños que de pequeño porque si tú no lo tienes incorporado de pequeño es muy difícil a después aceptarlo así que ese sería mi mensaje desde pequeño a las mamás y los profesores incentivar a los niños en consumo frutas y verduras frescas y procesadas cociditas en fin pero que vean esta biodiversidad y sepan aprovechar gracias Gloria gracias Ruth muchas gracias por dar la oportunidad de estar aquí y sin duda el mensaje clave es que debemos hacer grandes esfuerzos para incentivar a la población a aumentar el consumo de frutas y verduras teniendo presente que todas las bondades y las riquezas que tienen estas coinciden con lo que buscan los consumidores entonces yo creo que ahí a los técnicos nos falta buscar los elementos y herramientas para poder llegar a los consumidores y mostrarles que las frutas tienen todo lo que ellos buscan así que ese es mi mensaje y sin duda incentivar la investigación en todo lo que es composición especialmente micronutrientes muchas gracias gracias Ana y gracias Ruz yo que diría que el mensaje principal es que cuando se hacen estimaciones de vitamina A a partir de consumo de alimentos quien produce esa estadística informe de manera transparente y completa cómo se ha calculado esa estadística y qué representa y lo mismo que cuando nosotros vemos datos publicados de vitamina A a partir también del consumo de alimento que nos cuestionemos qué representa esa estadística y que busquemos y profundicemos cómo esa estadística fue calculada cuál era el criterio por ejemplo de requerimiento que se ha utilizado gracias gracias quería añadir a lo que dice Ana que probablemente en el futuro que todos los tablas de composiciones deben contenir las dos definiciones porque es importante seguir los requerimientos necesitamos una u otra y es importante que en el futuro todos tienen las dos definiciones y para mí mi mensaje mensaje clave de este webinar son muy ricas las frutas y verduras que contienen mucho mucho nutrientes sobre todo micronutrientes y componentes bioactivos pero para la mayoría no tenemos datos y verdaderamente es una lástima no solamente por consumidores pero también por las políticas y los programas porque necesitamos estos datos no solamente viejos de 60 años o de un país que no es nuestro pero la biodiversidad como indicó Lilia en su presentación hay rangos por algunos nutrientes por ejemplo especialmente por la vitamina A la vitamina A tiene rangos enormes de casi cero hasta 8000 por 100 gramos y por esto es realmente importante que no solamente por tenemos datos por una especie pero también por las variedades y con esto quería cerrar el webinar y muchísimas gracias a todos los panelistas fueron realmente exposiciones extraordinarias y muy interesante lo que dicen también los participantes que tenemos 56 participantes por esto y quería una vez más agradecer también a Sol Ruiz por su ayuda técnico por esto y con esto quería decir muchísimas gracias a todos y todas y adiós a la próxima vez hasta la próxima vez muy bien muchas gracias hasta la próxima vez gracias doctora por la invitación de nuevo saludos a todos los que asistieron y Gracias por ver el video